Hola, ¿cómo estáis? Hoy quería hablaros de un tema que recientemente ha levantado bastante polémica en nuestros foros y es la revisión de notas de dos títulos estrella exclusivos para PlayStation 4 y Xbox One como es Halo Master Chief Collection y Drive Club. La pasada temporada llegamos a una conclusión en Mary Station y es que las notas han dejado de ser un modelo cerrado, cada vez tienen más importancia los parches, las revisiones, los modos online y concluimos que necesitaban revisiones periódicas ante ciertos supuestos. Estos supuestos ante los que podíamos revisar un análisis son errores graves en el rendimiento online como ha pasado con Halo Master Chief Collection y también actualizaciones o revisiones, por ejemplo. También lo hicimos con World of Warcraft cuando se tradujo al castellano y se revisó la nota a lanza. Como digo, estos dos títulos han sido bastante polémicos porque han sido dos títulos estrella y han desencadenado una fanboy wars en el foro. La cuestión es que pensamos muy bien cuando se revisan los títulos, ante qué supuestos se debe hacer no se van a revisar todos, simplemente, como digo, ante estas situaciones que exigen que actuemos de oficio, por decirlo de alguna forma. Y ahí están los problemas que ha habido. Master Chief Collection, en nuestro caso, lo jugamos en un entorno cerrado, lo jugamos simulando lo que sea la experiencia online en Londres antes del review y que ha pasado a que finalmente esa simulación que tuvimos no se corresponde con el rendimiento real del título en Xbox Live. Por eso hemos acabado revisándolo. Con DriveClub sucede lo mismo, de hecho ahora mismo estamos publicando una revisión del título de conducción de PlayStation 4. Lo mismo se ha actuado a la baja, se ha recortado la nota porque seguimos teniendo fallos, seguimos teniendo problemas en la experiencia y el título no es lo que estuvimos probando. Por tanto, igualmente se ha reducido la calificación. Esto no quiere decir que se vayan a quedar así las notas, ni mucho menos. Por un lado Evolution Studios y por otro 3, 4, 3 Industries, no nos cabe la menor duda que acabarán optimizando, acabarán estabilizando esa experiencia que a día de hoy, que es lo que nos importa, no es todo lo óptima que queremos que sea o todo lo sobresaliente en el caso de Master Chief Collection, que probamos en un principio. Por tanto, cuando llegue el momento, cuando la situación mejore, volveremos a revisar las notas y volveremos a actualizar esa calificación que a día de hoy queda en 7 para Master Chief Collection y en un 6, 6,5 para DriveClub. Eso es todo desde la reacción de My Station. Un saludo y hasta la próxima.